Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Ahí te desayá, inmediatamente lo sumamos a Gonzalo Monteleone. Bueno, primero, antes de hablar de esta locura, de lo que se vivió ayer, insisto, yo lo decía, si alguien hubiese escrito este libreto, yo no sé si lo hubiese comprado de esta manera, porque hay que tener un corazón en vista a prueba de todo para un final de estas características, pero primero queremos saber cómo estás vos, de la molestia, qué pasó, si tenés estudios, o por qué saliste en definitiva. Mirá, fue una jugada dividida, donde quisiera trabar y fui de mala manera con la pierna abierta, y bueno, me produjo una distensión en el ligamento interno a la rodilla, así que bueno, para prevención fue lo primero que hice, fue salir, hoy ya arranqué con la quinesios y lo hacía, ya empezar de lleno a la recuperación y meterle lo más que pueda para estar el fin. Claro, para llegar, hacer el esfuerzo de llegar, que justo es el último, ¿no? Sí, la verdad que sí. El last dance, el último baila. Sí, la verdad que sí, hacer todo un esfuerzo de todo un año y llegar a encontrarse con este partido más importante para el club, para nosotros, que nos costó muchísimo que se nos hizo tan largo y que bueno, y que estamos ante la mejor opción de la mejor versión nuestra de hacer historia, así que la verdad que uno tiene muchas ganas de estar y bueno, voy a hacer todo lo posible para poder llegar al partido. Bueno, ahí te saluda Gonzalo Monteleone, te dejo charlando con él, después me meto yo. Gonzalo, ahí te escucha Fauto. Sí, hola Fauto, ¿qué estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Felicitaciones. Hola Gonzalo, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Me escuchás bien? Estoy en la calle. Sí, sí, te escucho bien. Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, primero te quería consultar qué se siente jugar una final y formar parte de la historia del club. Ah, bien, como recién hablábamos con Juan, es un partido histórico, estamos haciendo historias, bueno, nosotros queremos ir por la historia grande, sabemos que ayer fue un desahogo tremendo, un partido que parecía poder más tranquilo, por cómo se dio la llave allá en Córdoba y acá en nuestra cancha. No merecimos haber sufrido tanto, parecía que como si no se sufre no vale, y bueno, tuvimos que estar hasta el último minuto y que la pelota pudo entrar, el lucho sacó un tiro tremendo y por suerte nos dio la clasificación, así que estábamos muy contentos, una ilusión enorme tiene este grupo, un grupo muy joven, muy humilde, que se merece esto, así que muy contentos por lo que venimos dando, por la muestra de carácter otra vez más de este equipo, que ayer lo decía con uno de tus colegas, que el partido contentemente irrevaya, donde parecía que todo se desmoronaba, donde parecía que no había más vida, el equipo se volvió a reponer, se volvió a reinventarse y bueno, y volvió a creer que esa era la más importante, y bueno, por ahí nos encontramos a la final. Bueno, justamente te iba a consultar por eso, ¿por qué crees que Maipú llegó a este privilegiado lugar, indudablemente levantarse en ese momento es una de las claves? Sí, sí, obviamente, porque creo que hicimos todas las cosas bien durante el año, peleamos palmo a palmo con grandes equipos, y bueno, creo que la motivación, la incentivación nuestra por ahí fue cuando quedó a un costado Chacarita, que quedó afuera, nosotros sabíamos que la ventaja deportiva era nuestra, por la posición en la tabla, y bueno, sabíamos que teníamos que aprovecharla, entonces, creo que era ese plus que nos servía para seguir sumando, obviamente que nunca pensamos en esa ventaja, siempre pensamos en salir a ganar, pero bueno, ayer sirvió de mucho, y bueno, creo que es importante para el pasaje de la final. Y ayer fue uno de esos días que quedan guardados en las memorias, en duda se los vio realmente a todos muy emocionados, y también fue muy lindo el hecho de que los hinchas entraran a la cancha y le pudieran agradecer cara a cara a ustedes por lo que habían hecho. Sí, sí, eso se vio de una manera muy especial, no lo esperábamos, el desahogo fue tremendo, y bueno, nos emocionamos muchísimo, estábamos con otros familiares, la gente se acercaba y te hago un abrazo, te hago un beso y ese agradecimiento de la gente, saber de que nunca bajamos los brazos, es algo lindo, ya lo habíamos tenido en la semana previa, se nos acercaba la gente y nos agradecía, y bueno, nosotros queremos más, queremos ir por todo, así que la verdad que es un mimo, es una caricia, así que eso viene muy bien, y bueno, estamos muy contentos por lo que venimos a lograrlo. Y ayer lo hablaba con Guillermo Ferracuti, debe ser complicado vivirlo desde el banco, no se puede hacer más que alentar y aguantar el nerviosismo, comer las uñas, más no se puede hacer. Sí, sí, no, es más probable la bronca que tenía yo, porque gana de seguir estando, no saber qué tenía bien en la pierna, optamos con el cuerpo médico por salir, que era en ese momento lo que pedía en la situación, y bueno, y después valorlo bien, pero en el momento creo que quedaba mucho partido por delante, era arriesgar muchísimo, y bueno, la idea era ver si aguantaba hasta mitad de tiempo para no gastar un cambio, pero no había chance, no le estaba bastante, así que, y bueno, fue la idea de salir, y así que vamos a hacer todo con el cuerpo médico, y bueno, y desde ahí adentro, no se puede hacer otra cosa que alentar, de apoyar a los compañeros, saber que estábamos a nada de lograrlo, y bueno, por suerte lo pudimos lograr sobre la hora. Sí, se viene una semana muy especial, ¿cómo van a afrontarla? No, la verdad que sí, muy especial, una semana, creo que para nada tranquila, se disfruta hoy, ya mañana se vive de una manera especial, porque vamos a jugar el partido más importante de nuestro año, un partido que hablamos con los chicos, con los más jóvenes, que le puede cambiar su carrera, que le puede dar ese salto de calidad, y que bueno, lo que es más que importante para todos, por todo lo que logramos durante el año, y que es una vida hermosa para todos, así que vamos a afrontarla y encararla de la mejor manera, es un rival que ya enfrentamos, pero bueno, vamos siempre a tener que ajustar cosas, y al final el menor margen de error. Y bueno, la última idea, agradeciéndote justamente, vos lo dijiste, le toca a Riestra, un rival que ya han enfrentado, es un rival muy duro, se ha hablado mucho realmente del tema Riestra, pero también indudablemente ha hecho mucho mérito para llegar a esta instancia. Sí, sí, se han hablado muchas cosas, pero sí, sabemos que es un rival que ha propuesto también lo suyo, y que bueno, que también se lo ha ganado, así que bueno, ahora lo enfrentaremos a la final, y bueno, que el mejor que esté, el que tenga la mejor tarde, será el campeón, así que bueno, ojalá que seamos nosotros, y que podamos darle una alegría a nuestra gente, que se la merece, al club que ha hecho un esfuerzo enorme, un año de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y que la verdad que cuesta, cuesta, uno ahora mira para atrás y se acuerda del primer viaje, cuando hace un colectivo, lo que se recorrió todo el país prácticamente, y es algo valorable, valorable llegar hasta acá, llegamos hasta el último partido, que era lo que nos habían propuesto, y bueno, tenemos que meterle pila al 100 para irnos con una alegría a las vacaciones. Yo pensaba, esta también es la última, Fausto, ayer, te confieso, lo dije en la apertura del programa, el partido lo estaba viendo por televisión, y en esos últimos minutos, justo en la jugada del gol, estaba con la mano en la cara, con un gesto como mirando al techo, tapándome la cara, diciendo, ¿cómo puede ser el fútbol? Puede tener estas cosas, un equipo que ha sido superior, durante más de 180 minutos al otro, y se quedó con las manos vacías, y después cuando escucho el gol, y no lo veo, no me saco las manos de la cara, estaba esperando a ver si seguían relatando el gol, y cantándolo, que no lo anularan, o que no hubiese pasado nada raro, que se yo, y recién ahí, pero esto es lo que tiene el fútbol, porque decís, qué año que ha tenido Maipú, qué año que ha tenido, extraordinario, realmente extraordinario, y quedarte de manera injusta, con las manos vacías, después la final es otra cosa, la final, es verdad, es otra cosa, también el otro rival ha hecho los méritos para llegar, o que eso ya es otra historia, pero haberte quedado en la puerta de esta instancia, cuando hiciste un año estupendo, hubiese sido mucha bronca, pero es lo que tiene el fútbol, por eso también es tan apasionante. Sí, a mí me comentaban algunos familiares, que estaban siguiendo también el otro partido, porque hice sport, y ya prácticamente daban la final con Río Cuarto, y de repente la encontramos con ese gol, y bueno, fue un desagüe tremendo, fue algo muy lindo, la verdad, como decís vos, amplios dominadores, por ahí, allá, en cancha, ellos pudimos haber hecho un gol, vinimos con las manos vacías, y bueno, creo que, que sufrimos por demás, al pedo, porque la serie estaba más que tranquila, ellos vinieron a buscar eso, el error nuestro, a una pelota parada, que era lo que, que bien hacen ellos, y que, después tácticamente, ellos tienen un orden muy bueno, preparan muy bien las líneas, las dos líneas de cuatro, y bueno, es difícil entrarle, bueno, eso se vio en gran parte del segundo tiempo, pero bueno, no podíamos, la pelota no quería entrar, y bueno, por suerte la última que quedó, fue para nosotros, y bueno, fue para el delirio, para los... Y después hay que evaluar que, al margen del rival, Fausto también, los propios, ¿no? Ustedes, que en muchos casos, hay jugadores que por ahí, están llegando por primera vez a esta instancia, y eso genera, una responsabilidad, una ansiedad especial, este, y bueno, este, también cuesta, digamos, ahí se junta todo, ¿no? Entre que el rival se cierra, no te da espacio, y si uno, este, en la desesperación, en la angustia, en la impotencia, este, y no podía ser, porque vos decís, con tu gente, tu cancha, definiendo, no podía ser de otra manera, y bueno, creo que era algo que, sí, sí, que tenía que ser nuestro, no, no podía, no se nos podía escapar de las manos, creo que, fuimos justo, dominadores de la serie, de la llave, y bueno, le hemos demostrado, los demás partidos también, con Tendo, con San Juan, y bueno, estamos ante una posibilidad histórica, como bien decís vos, Juan, vos bien sabés de lo que, de lo que el club le cuesta, y de las, de las cosas que hace, para que nosotros podamos estar bien, y bueno, hoy, esto es un plus más, la verdad que, estamos todos muy contentos, con lo que hemos logrado, pero bueno, acá el grupo de chicos, el grupo de, de trabajo, el cuerpo técnico joven, el profe, la verdad, el cuerpo médico, todos son gente, laburadora, que, que saben, lo que quieren, bueno, se lo han ganado también, y, y han llegado al club, para, para aportar, como bien dijimos, cuando llegaron ellos, la idea era nuestra, entretenida, pero después, cuando empezamos a encarar el torneo, íbamos, paso a paso firme, decíamos, ¿por qué no? ¿y por qué no puede ser para nosotros? y bueno, hoy por hoy estamos, esta posibilidad única. Totalmente. Fausto, felicitaciones, este, póstate lo que te voy a decir, te voy a poner en las oraciones, para que llegues, este, con todas las posibilidades máximas, de jugar, no te lo podes perder el partido, te juro que, todas las noches, más allá de acostar, este, te voy a poner en mis oraciones. Bueno, Juan, dale, se agrade, se agrade, muchísima ayuda, ojalá que sí, ojalá que pueda estar, sí, señor. No quiero perdérmelo por nada, y bueno, ojalá que sea un partido hermoso, y bueno, que lo podamos disfrutar, por sobre todas las cosas. Te dejo un abrazo grande, chau, chau querido, chau, chau, chau. chau.